Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver diagramas de características usuales o típicos en una barra simplemente apoyada para distintas configuraciones de carga distribuida. Antes, como siempre, ponemos nuestro sistema de coordenadas. Bueno, en este primer caso tenemos una barra isostática simplemente apoyada con una carga distribuida constante. En un video yo hablé acerca de este caso. Creo que se llama barra isostática simplemente apoyada. Repasando, sabemos que la resultante de esta carga constante se ubica en la mitad de la barra, la cual es la carga Q por la longitud total de la barra. Esta. Y que cada reacción toma la mitad de esa carga, Q por E sobre 2. Igualmente acá, Q por L sobre 2. Su diagrama de corte es de esta forma, lineal, porque su carga es constante. Así. Siendo 0 en la mitad de la barra. Su diagrama de momento es de esta forma, siendo máximo en la mitad de su barra. R máximo. Bueno, acá negativo y acá positivo. Y esto es positivo. Y que no tiene esfuerzo normal. 0. Es parabólica, ya que el corte es lineal. Y esto está relacionado con... Esto tiene que ver con las relaciones diferenciales. En este caso, la carga es triangular o lineal. Entonces, ¿dónde se ubicaría la resultante? Bueno, a un tercio del lado de mayor carga. Que en este caso son las 10 quito newton. Y este un tercio sería un metro. Ya que nuestra longitud total es 3 metros. Bueno, luego sacando las condiciones de vínculo. Dejamos en evidencia las reacciones de vínculo. Podemos ver que esfuerzo normal no hay. Entonces solamente va a haber esfuerzo vertical. Este. ¿Y cuál cree que va a ser de mayor valor? Y uno intuye que puede ser el que esté más cerca de la resultante. Este. Bueno, el valor de la resultante, R, va a ser igual a los 10 kilo newton metro por la longitud total, que son de 3 metros. Y como es carga triangular, la divido por 2. Lo que me da una resultante de 15 kilo newton. Bueno, si ya esta reacción la ha llamado B, ¿cuánto va a valer? Tomamos un momento, por ejemplo, de este punto A. Y sería. B por la distancia, que son 3 metros. Positivos, según nuestro sistema de referencia. Menos. La carga triangular. Que su resultante son 15 kilo newton. De metro. Por la distancia. Que está, ¿a cuánto? A 2 metros. Por 2 metros. Esto igual a 0. De acá despejamos y B nos sale, que es 30, 10. 10 kilo newton. Entonces este es 10 kilo newton. Y este, para equilibrarlo, debe valer 5 kilo newton. ¿No? 15, 10, 5. Bueno, acá dejo anotado el tema del pendiente. Así es positiva, como lo vengo diciendo. Y así negativa. Para este sistema de coordenadas. Bueno, acá anotó las relaciones diferenciales. Y entonces. ¿Cómo es el diagrama para el corte? Bueno, vemos. Según esta relación diferencial. La carga en I es lineal. Entonces nuestro corte debe ser una parábola. Una función cuadrática. Y como nuestra carga en I es siempre positiva. Con este menos. La pendiente. Se hace negativa. Para el corte. O sea que el corte siempre va a tener pendiente negativa. Entonces sería. Bueno. Analizando de izquierda a derecha. ¿Qué tenemos? Arrancamos con 10 kilo newton. Menos 10 kilo newton. Arriba. Negativo. Y si ahora. Lo vemos. De. Derecha a izquierda. Acá. ¿Con cuándo arrancamos? Con 5 kilo newton. Negativo. Pero como estamos analizando. De. Derecha a izquierda. Cambia de signo. Lo que lo hace. Positivo. Acá. Y como dije. El desarrollo va a ser. Parabólico. Y siempre con pendientes negativas. O sea que sería. Algo de este tipo. Así. Y vendría así. Quiero que se observen. Que esto respeta. Que el cambio de pendiente. Respeta. A esta relación diferencial. De acá. Vemos que por ejemplo. Arranca con una pendiente de 10. Así. Y después va disminuyendo. 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 ¿No? Hasta que este punto sea de cero. Así. Como ven. Porque la carga en este punto. Es cero. Entonces que nos queda. De este lado nos queda. Que es positivo. Y de este lado negativo. Siempre respecto a nuestro sistema de coordenadas. Ahora. Ahora nuestro momento. ¿De qué tipo sería nuestro momento? Bueno. Vemos acá las relaciones diferenciales. Sabemos que nuestro corte es parabólico. Entonces. Nuestro momento debe ser de tercer grado. Una cúbica. Bueno. Sabemos que el extremo está articulado. Entonces. Ahí el momento es cero. Sabemos también que. Donde el corte es nulo. El momento es máximo. O sea que puede estar por acá. O por acá. El pico. Sabemos que en este tramo. Las pendientes van a ser negativas. Para la gráfica del momento. Y en este tramo. Las pendientes van a ser positivas. Bueno. ¿Cómo arranca esto? Bueno. Con una pendiente negativa de 10. ¿No? Y bueno. Va disminuyendo. Diminuyendo. Diminuyendo. Hasta que llega a este punto. Donde la pendiente es cero. Luego. La pendiente va. Aumentando. Pero en forma positiva. ¿No? Así. 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 Hasta que llega al final. Con una pendiente positiva de 5. Algo así. Por ejemplo. Y bueno. Y graficándola. Nos da como. Una función cúbica. Ahí. Más o menos. Y esto es positivo. Ahora. ¿Cuándo es el momento máximo? ¿Cuánto es el momento máximo? Bueno. Antes tenemos que saber. ¿Cuánto vale esta distancia? O esta. Pero una de las dos tenemos que saber. ¿Y cómo lo hacemos? Pongámosle z a esta distancia. Tenemos que saber. ¿Cuánto vale acá? La carga. Esta carga. Bueno. Fácil. Como es una función lineal. Podemos aplicar una regla de 3. Acá. Si para 10 kNm. Le corresponde a 3 m. ¿No? Entonces. Para z. ¿Cuánto va a valer esa carga? Prima. Por ejemplo. Acá. Esta. Bueno. Va a ser z por 10. Dividido a 3. Z por 3. Dividido a 3. Ahora. Planteando la ecuación de corte. E igualándola a 0. Tenemos. Yendo de derecha a izquierda. Tenemos. Menos 5 kNm. Por. Men. Más. Más. La resultante de. Esta carga. Que sería. La carga. Por la longitud. ¿No? Dividido. Por ser una carga. Triangular. Y esto lo igualamos a 0. Y bueno. Resolviendo. Esta ecuación. Nos da. 1,58 m. Redondeando. Bueno. También resolviendo. Esta cuadrática. Le puede dar dos valores. Ustedes se quedan con el positivo. Ya que se trata de una distancia. Bueno. Ponemos acá. 1,58. Metros. Y bueno. Reemplazando el valor z. Nos da que la carga. Prima. Es de. 5,27. Kilo en newton. Sobre metro. Ahora ya podemos hallar. Nuestro momento máximo. ¿Qué hacemos? Bueno. Tomamos un momento. Que es de acá. Que es una distancia z. Según nuestro sistema de referencia. Sería. 5 kilo en newton. Por. 1,58. Metros. Menos. La resultante. Esta carga triangular. Triangular. Que sería. 5,27. Kilo en newton metro. Por z. Que sería. 1,58. Y dividido 2. Porque es una carga triangular. Triangular. Y esa carga triangular. La resultante de esa carga triangular. De esta. Se ubica. A un tercio. De los 1,58. ¿No? Entonces sería. 1,58. Dividido a 3. Acá es más. Porque está girando en sentido. Horario. En sentido de. De nuestra terna. Y bueno. Resolviendo esto. Esto nos da. A ver. Nos da. Menos. 5,7. Kilo en newton metro. No da menos. Pero como lo. Calculamos. De. Derecha. Izquierda. Cambia el signo. Positivo. Entonces es. 5,7. Kilo en newton. Positivo. Bueno. Entonces resumiendo. Cuando tenemos una carga. Lineal. O triangular. Nuestro corte. Va a ser una parábola. Y en consecuencia. Nuestro momento. Va a ser una cúbica. Bueno. Ahora. En este tercer caso. Que tenemos una carga. Trapezoidal. Donde su carga mayor. Es de 10 kNm. Y su carga menor. Es de 4 kNm. ¿Cómo lo planteamos? Bueno. Esta carga. Trapezoidal. Se la puede. Discomponer. Como la suma. De los efectos. De una carga. Rectangular. Y una carga. Triangular. Entonces para la carga triangular. Digo. Rectangular. Eh. El valor de la carga. Son de 4 kN. Sobre metro. Y. El valor. De la carga triangular. Es la diferencia. Entre 10 y 4. Que es. 6 kNm. Y bueno. Como ya vemos. Estudios de ramas. El descorte. Para la carga rectangular. Es así. ¿No? Acá es negativo. Y acá es positivo. Según. Este sistema de referencia. Corte. Y el diagrama de momento. Es parabólico. ¿No? Donde el momento. Donde el corte es cero. Acá es máximo. Y es positivo. Y bueno. Finalmente. El normal es nulo. Vimos que nuestro corte. Es cuadrático. Ya que nuestra carga es lineal. Y es de esta forma. Así. Así. Donde acá es positivo. Y acá es negativo. Luego. En el momento. Vimos que es una función cúbica. Donde acá es el máximo. Donde acá es el máximo. Y bueno. Comienza con pendientes negativos. Hasta lleva una pendiente nula. Y luego vuelve a crecer con pendientes positivos. Positivo. Y bueno. Y bueno. El corte es nulo. Perdón. El esfuerzo normal es nulo. Y entonces bueno. Si sumamos. El corte. ¿Cuánto nos va a dar? Bueno. Sumamos. El valor negativo de este. Más el valor negativo de este. Bueno. Da un valor más grande negativo. Sumamos el valor positivo de este. Más el valor positivo de este. Y nos da un valor más grande. El valor positivo. Y la gráfica va a ser del tipo cuadrático. Porque es niñal. La gráfica del corte. Y algo así sería. Positivo. Negativo. Y bueno. Para el caso de los momentos también. Se suman los efectos. Dándome una gráfica cúbica. ¿No? Porque es niñal. Pero. Con valores más grandes. Ya que suman los momentos. Del. Por efecto de. De la carga rectangular. Y bueno. Sería. Bueno. Me corto acá. Y bueno. Bien. Positivo. Y bueno. El esfuerzo normal es nulo. Si por ejemplo. Quisiera averiguar esta distancia. ¿No? Para luego sacar el. El momento máximo. Bueno. Fácil. Planteo la ecuación de corte. Y le vuelvo a cero. O sea. En mi ecuación de corte. Estaría. Tendría que sumar. La de. Esta reacción. La resultante de este. Rectángulo. Y la resultante. De este triángulo. Y ahí. Despejo Z. Luego. Para el momento máximo. ¿Qué haría? Bueno. Tomo un momento. De acá. De esta sección. Y cuál me produciría. Momento. Yendo de. Derecha. Izquierda. Bueno. Esta reacción. Esta carga. La resultante. De esta carga. Rectangular. Que está por acá. La mitad. Y la resultante. De esta carga. Triangular. Que está. Un tercio. De la sección analizada. Bueno. Y así será. Por ejemplo. El planteamiento. Bueno. La idea del video. Era que vieran. Cómo son las diagramas características. Para distintas configuraciones. De cara a distribuidas. Típicas. Así que hasta acá el video. Nada más. Nos vemos en la próxima.